que se pongan en posición, así que vamos a pedirles un fuerte aplauso, fuerte aplauso para ellos por supuesto para la quinceañera, para que están también están destacando sus 15 años ok, dice 1, 2, 3 si quieren a bailar, pues vamos a gozar si quieren a dormir, ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Y por supuesto aquí vimos el baile, así que los invitamos a todos a la pista a bailar. Todos disfrutando de la pieza y claro que sí. ¡Suscríbete al canal!